Con la ponzoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo la mano un puñal Miren sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno de un alacrán Va a cantar un tema súper bueno, ¿eh? Me gusta cuando dice... Increíble, de hecho Me gusta cuando dice... Apagaré la luz... ¿Cómo dice? Apagaré la luz... No puedo esperar más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!